Hola mis queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Miren, esta es la parte 1 de la serie All Games, de juegos que posiblemente se revolucionaron en tu infancia. Y, la parte 1, Final Fantasy. Este juego pudo revolucionar tu infancia en los años 2014 y es por eso vamos a probar la UCL. Aprovechando que además el día de hoy, bueno, creo que fue el día de ayer, no sé, es el aniversario de FNAF. O ayer, tengo que verificar. Así que, en honor a esto, vamos a activar algunos animatrónicos. Vamos a ver, a ver, activamos a la hora. Vamos a acá. Una cosa, yo soy muy amar, que le tengo mucho miedo a los sustos fuertes. Así que, tendré energía ilimitada. Me pondré esa opción. Sí, dirán, ño, que trampa, pero... Este, no, la mía. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, no me voy a poner más y dejaré que ustedes en los comentarios me pongan que otros animatrónicos quieren que yo suelo. No, no me voy a poner más. No me voy a poner más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, primera noche completada. ¡Primera noche completada! ¡Logradisimo! ¡Muy bien gente! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Primera noche! ¡Primera noche!